La hinchada pide más Tribuna Varelense. Continuamos en Tribuna Varelense, 31 minutos pasaron de las 3 de la tarde y ahora estamos en comunicación telefónica con el periodista que trabaja en El Observador, estamos hablando con Marcelo, quien nos va a aclarar un poquito también a nosotros el apellido, porque no queremos caer ahí en nombrarlo mal. Así que Marcelo, ¿cómo es tu apellido? Buenas tardes, aquí te saludamos desde Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Marcelo, que nos comentes un poquito, ¿cómo es tu apellido? Para iniciar la conversación. Buenas tardes, Marcelo Deco es mi apellido. Deco, ahí está, Marcelo. Había apuestas, Marcelo, había apuestas antes de que arranque el programa, por cómo era tu apellido, cómo se pronunciaba tu apellido y ganaron del otro lado. La productora y demás, así que... Muy bien, muy bien, algo es algo. Muy bien. Bueno, Marcelo, te agradecemos estos minutos aquí con la Radio Municipal, con Tribuna Varelense, y bueno, para hablar un poquito de la actualidad de Peñarol, justamente te mencionábamos, periodista del diario El Observador, que cubre Peñarol, allí en el fútbol uruguayo, y será el próximo rival de Defensa y Justicia, de nuestro equipo aquí de nuestra ciudad, de Florencia y Varela, el Halcón, en la Copa Sudamericana. Acá se viven momentos donde los partidos de Copa siempre son distintos, tienen ese condimento que le gusta a los hinchas, y sobre todo tratándose de enfrentar a un equipo tan grande de Sudamérica como es Peñarol. Contanos un poquito cómo se vive del otro lado. Bueno, Peñarol, la verdad que no arrancó bien en la Copa, se, digamos, contrató muy bien con relación a los últimos años, trajo figuras muy importantes del exterior del país, inclusive, para tratar de hacer una Copa Sudamericana lo mejor posible, porque los últimos años de Peñarol no han sido buenos, y, por un lado, por el torneo Apertura, es el líder absoluto, lleva cinco puntos cuando quedan seis por jugarse, por lo que va a ser campeón de este primer torneo. Les recuerdo a ustedes que, a diferencia de lo que pasaba antes en Argentina, que jugaban torneos Apertura y Clausura, acá se juega el Apertura, se juega el Intermedio, que es uno nuevo que se juega de hace tres años, y después se juega de Clausura, y para ser campeón uruguayo no basta con ser campeón de la Apertura, tener que ganar la Apertura y el Clausura, o jugar contra el que ganó Clausura, y también está la tabla anual, es todo muy complicado, bastante complicado, pero, de todas maneras, es un paso adelante. Con relación a lo que te decía, Peñarol se contrató muy bien, pero no le ha ido para nada bien en la Copa, perdió 4 a 1 con América Mineiro, equipo que Defensa y Justicia le ganó hace dos semanas, 2 a 1, y después acá, de local, perdió 2 a 0 con Millonarios, que, por lo que vi hasta el momento, no solamente es el puntero, sino que es el mejor equipo del grupo, ¿no? Marcelo, nos llama la atención, ¿no?, lo que nos estás nombrando, porque quizás en el ámbito local, Peñarol está teniendo un buen rendimiento, están punteros, pero la deuda es el ámbito internacional, quizás no le dan tanta importancia al ámbito local, y sí a lo internacional, teniendo en cuenta esto que vos renombrabas, ¿no?, la inversión económica que hicieron. El tema acá es, o sea, es bastante sencillo, y Argentina la está pasando, lo que pasa es que Uruguay tiene 3 millones y medio de personas, y Argentina 47 millones y medio. Acá los gurises se van a los 16 años, 17 años, antes cuando jugaban en equipos menores, querían jugar en los grandes, ahora quieren irse a los 17 años, ya se quieren ir a Europa, y se va uno, o dos, o tres, pero la cantidad de uruguayos que se va, ya no es solamente a Europa, ya se van a Perú, se van a México, se van a Ecuador, ni que hablar, lugares donde pagan mucho mejor, y entonces los equipos no tienen poderío como tenían hace muchos años. en Argentina pasa, pero lo que pasa es que hay muchísimos más jugadores también que acá. No es que no le dan trascendencia, les está haciendo mal porque no han sabido, digamos, no han sabido jugar bien, fíjate que a los 7 minutos ya perdían, a los 6 minutos ya perdían 2 a 0 con América Meneor, por dos errores increíbles, en la defensa, y después acá con Millonarios, el primer tiempo fue 0 a 0, bastante aburrido, y el segundo tiempo el equipo colombiano apretó un poquito el acelerador y vio que podía ganarlo, y lo ganó. La verdad es esa, por más bien que te puedas, y es una discusión que tenemos acá siempre, incluso con los compañeros del diario, por más bien que te puedas, digamos, que puedas contratar, te alcanza así para el fútbol local, como se está demostrando en este caso, pero en lo internacional, para nada. Y me imagino, Marcelo, que también, por ahí, acá es lo que notamos nosotros cuando competimos a nivel internacional, en Copa Sudamericana, o en Copa Libertadores, con los equipos brasileños, por ejemplo, suele pasar, digo, esa diferencia abismal también en lo económico, en la parte, digamos, local, en la parte administrativa del país, que repercute a la hora de los jugadores elegir ir a jugar en el fútbol uruguayo, en este caso, o argentino, y que den la talla para poder jugar en un torneo internacional. Exactamente, y bueno, esa es una de las grandes diferencias que hay, ¿no? Con Argentina, con Uruguay, perdón, con Argentina y con Brasil, no, no, acá no se, no, no se ha podido, en los últimos años, también, justo decir que, por ejemplo, en la Copa Libertadores, de memoria, digo, pero creo que hay siete equipos brasileños, seis argentinos, y dos uruguayos, entonces, también, sí, cada vez es más complicado, este, antes entraban el campeón y el subcampeón, de cada, de cada país, pero bueno, la Comebol nueva, es así, y hay que acostumbrarse, para que te quede, para que tengas una idea, hace 35 años, que ningún equipo uruguayo, gana un torneo internacional, la última vez fue nacional, en 1989, con la Copa Interamericana, que venía de ser campeón de la Libertadores del 88, cuando le ganó, al News de Batistuta, y Gerardo Martino, y de Job, y toda aquella camada, o sea, 35 años, que ningún equipo uruguayo, solamente el fútbol boliviano, y el fútbol venezolano, no ganaron ningún título, al igual que el uruguayo, en todos estos 35 años, o sea, la desesperación, por ganar un título, sin embargo, la Copa América, por ejemplo, Uruguay la ganó, la ganó en Argentina, en 2011, por citar, algo, en ese mismo lapso, la desesperación, por ganar un título, es muy grande, pero no, no, no sé, no se logra, y es muy difícil, que lo podamos volver a ver, digo, porque realmente, cada vez es peor, Peñarol en 2011, bueno, cuando eliminó a Vélez, de las semifinales, de la Copa Libertadores, y después perdió con Santos, en una final, en la que, bueno, no, los jueces, no estuvieron muy a favor de Peñarol, con una patada de Neymar, tremenda, a los tres minutos, del que, mejor lo marcaba en ese momento, que era Alejandro González, y lo sacó de la cancha, pero ese es otro tema. Marcelo, dos preguntas en una, la primera es, ¿qué visión tienen de aquel lado de Defensa y Justicia, del Halcón, que, bueno, está teniendo, está tercero en el ámbito local, y también, bueno, viene a ganar la Copa Sudamericana, y después otra, otra pregunta más, para los hinchas de Defensa y Justicia, ¿no? ¿Cómo juega Peñarol? ¿Cómo juega en el sentido futbolístico? En estilo tiene, sí, sí, sí. Bien, acá hay un cambio importante que hubo, que es el técnico Alfredo Arias, que es un técnico uruguayo, obviamente, pero, que ha estado en el fútbol del exterior, viene de Deportivo Cali, donde le estaba yendo muy bien, pero, prefirió venir a su país, a dirigir a un grande, como Peñarol, no digo que Deportivo Cali no lo sea, pero, prefirió quedarse en Peñarol, la primera pregunta, respeta mucho, lo dijo el otro día, después de ganarle a Fénix, el viernes, por el torneo local, respeta mucho, a Defensa y Justicia, porque tiene lo que todos nosotros sabemos que es una de las cosas más complicadas que tiene el fútbol, que es conseguir un estilo de fútbol, según el propio Arias dijo, y coincido, con Bacari, han logrado un estilo de fútbol, como podía ser el de Becachés en algún momento, pero tienen su estilo, y eso es una cosa complicada para lograr en los equipos, entonces lo respeta mucho, sabe que es un equipo muy trabajado, y que es complicado, yo estaba mirando, no me había dado cuenta, estaba mirando hoy, llevan cinco partidos ganados, de continuo, después de cinco partidos, en los cuales no habían logrado la victoria, ahora llevan cinco ganados, lo cual, te demuestra también, que es un equipo que está en una muy buena racha, y bueno, en la segunda parte, de la pregunta que me decías, me preguntabas, el estilo de Peñarol, y en eso sí me saco el sombrero con Arias, es ofensivo, él, o sea, sale a jugar, y no le importa el rival que tenga, después así le va también, internacionalmente no le ha ido bien, pero salió a ganar en Brasil, y salió a ganar acá, ni que hablar, bueno, cuando es local, pero no es que se tira para atrás, como pasa, o cuando, no sé, vas empatando, o ganando, y falta poco, y de repente hace un cambio defensivo, no necesariamente te hace el cambio defensivo, apuesta siempre por el arco de enfrente, y eso no está mal. Marcelo, la verdad que entonces se espera claramente un partido atractivo, porque lo que mencionaste, en el estilo de juego, lo que propone el equipo justamente, estamos hablando de Peñarol, es prácticamente, se va a ver un gran partido entonces, contra la defensa, que tiene un estilo muy ofensivo, un estilo, como bien mencionabas, que viene desde la época de BKSS, por nombrar tantos técnicos, si nosotros nos queremos remontar, también tenemos que hablar de Holland, de Crespo, de tantos otros técnicos que han pasado, Vox Boda, técnicos que hoy también están en el fútbol internacional, y defensa ha sido claramente un semillero de técnicos en los últimos años. Para preguntarle también, Marcelo, si sabes algo de los hinchas, de cuántos hinchas van a viajar, pueden llegar a viajar aquí a Florencio Varela, sabemos que va a haber visitantes, algo que por ahí, seguramente del otro lado saben que nosotros no estamos muy acostumbrados, en el fútbol argentino no hay hinchas visitantes, pero en las torneos internacionales, Conmebol sí o sí obliga a los equipos justamente a vender entradas para visitantes, ¿se esperan 3.000 hinchas? ¿Pueden llegar a venir 3.000 hinchas de Peñarol aquí a Florencio Varela? Sí, efectivamente, esa es una cosa increíble que tiene Peñarol, realmente hay que ponderarlo, la gente lo sigue a todos lados, ya en Brasil, en Belo Horizonte, hubo miles de uruguayos, cerca de 2.000, y acá se agotaron las entradas, porque Peñarol quería más, y Defensa y Justicia le dijo que no, Peñarol quería cerca de unas 4.000 entradas, y creo que Defensa y Justicia, si no me equivoco, le dio 2.500, o capaz que 3.000, pero creo que 2.500, y se vendieron en un santiamén, en muy poco tiempo, capaz que también juega, ustedes lo están viviendo todos los días, el tipo de cambio que a los uruguayos nos está favoreciendo, yo lamentablemente hace como 7 años que no voy a Buenos Aires, que es una ciudad hermosa, por trabajo, por distintas cosas, hace tiempo que no voy, pero... Te van a consultar, Marcelo, si sabés más o menos el tipo de cambio, 12.000 pesos argentinos, ¿es un precio accesible para ustedes? No sé si me parece que te pongo... Tendría que hacer la cuenta ahora, pero en dólares de ustedes, por clase que lo paso, tienen 25 tipos de dólares distintos, no sé por cuánto dividirlo, pero es accesible, sí, no me acuerdo ahora bien cuánto es, pero es una cifra, sí, 1.500 pesos acá, deben ser... 2.000 pesos uruguayos, si no me equivoco. Sí, ahí está, sí, bueno, ahí no es tan accesible, 2.000 pesos no es tan accesible, estamos diciendo que son unos 50 dólares, más o menos la entrada, y acá, ¿no? 50 dólares nuestros, digamos. Pero bueno, se va a Peñarol, se va a la hinchada, la hinchada no le importa, claro, seguramente llegarán en micros, estamos cerca aparte también. Sí, no, en micros se van, lo que me sorprendió mucho, digo, no es nada malo, me acuerdo que Nacional lo hizo hace como 3 o 4 años, antes de la pandemia, Peñarol viaja por primera vez, yo no sé en cuántos años, no me acuerdo, viaja vía fluvial, digamos, va de acá a Colonia, se toma el ferry, digamos, y llega a Buenos Aires, no van avión por primera vez, obviamente ahorrará algunos pesos, viajan mañana en barco, ¿no? Ahí está, sí, sí, seguramente, así que mira vos, impresionante también, eso para tener en cuenta, sabemos que es una de las maneras, ¿no? de viajar más comunes, o más rápida que tenemos los argentinos, y los uruguayos para venir para aquí, también, justamente, la empresa Busquebus, y hay otras empresas más, que justamente son los ferries, así que Marcelo, la verdad que te agradecemos, muy buena charla, ¿no? poder hablar con periodistas, lo venimos haciendo con periodistas también, de los otros equipos de Copa Sudamericana, siempre está bueno esto, de hablar con otros periodistas de la región, sobre todo porque el fútbol, nos da la posibilidad, ¿no? de unirnos, de poder conocer un poquito también, cómo viven el fútbol ellos, en cada uno de esos países, y nos comentaste vos también un poquito, de cómo se vive allí en Peñarol. Bueno, a las órdenes para lo que necesiten, menos plata, cualquier cosa. Ahí ya estábamos hablando, Marcelo, gracias, abrazo grande. Un abrazo, que pasen bien. Ahí estábamos hablando con Marcelo Deco, que es periodista, del diario El Observador, cubre Peñarol, y nos estuvo hablando, de la actualidad del equipo uruguayo. Ha sido un placer, no va a hablar con él. No habló, en el ámbito internacional, con buenas referencias del equipo, ¿no? pero tiene mucho que ver, con algo que nos pasa a nosotros, en general, ¿no? Esto de a veces, no poder llegar a competir, en cuanto a el dinero, en cuanto al presupuesto, con, por ejemplo, la economía de los clubes brasileños, ¿no? Eso creo que lo sucede a todos, y lo mencionaba, de lo que le está sucediendo, a Peñarol, y al fútbol uruguayo, en sí, ¿no? Porque dice, hace 36 años, que nos sale un equipo uruguayo, fútbol, campeón internacional, en fútbol, sí lo hizo la selección, ¿no? La selección uruguaya, en 2011, en la Copa América, pero bueno, Peñarol intentará, me imagino, que venir a buscar una victoria, no le queda otra, y Defensa tratará de imponer su localía, ¿no? Es una final para Peñarol, y para Defensa y Justicia, también, para ir encaminando. Hay que tener en cuenta, el resultado de Millonarios, ¿no? porque Millonarios se puede cortar, y recordemos que en Sudamericana, a octavos solamente pasa el primero, el otro tiene que jugar una instancia más. Así que bueno, el partido de Defensa y Justicia, Peñarol, el jueves, en el título de Tomaero, a partir de las 9 de la noche, nosotros ese, tenemos que poner punto final, a esta distancia.